Si te quiero y tú me quieres Porque no quieres que te haga lo que yo quiero Hacer de ti, yo quiero complacer de ti Mi beso robarte Si te quiero y tú me quieres Porque no quieres que te haga lo que yo quiero Hacer de ti, yo quiero complacer de ti Mi beso robarte Explorarte, parte por parte Cuidarte delicadamente Es que estás en mi mente En mi corazón latente Y esto pasa muy frecuente Que siento que me elevo cuando te tengo cerca Solo pienso en besarte Y de a poco me envuelvo En tu dulzura Me llevas a la locura Tenerte a mi lado es una tortura Si no te quiero y tú me quieres Porque no quieres que te haga lo que yo quiero Hacer de ti, yo quiero complacer de ti Mi beso robarte, mi beso robarte Si no te quiero y tú me quieres Porque no quieres que te haga lo que yo quiero Hacer de ti, yo quiero complacer de ti Mi beso robarte Déjame explorar tu cuerpo Ajá Yo quiero ser quien inaugure ese monumento Quiero ser el primero, el inolvidable El que dibujó en tu cuerpo una obra de arte Ey, acércate a mí Yo solamente quiero hacerte feliz No tengas miedo, baby Solo déjate llevar Ya los dos estamos solos Ya no hay vuelta atrás Tú y yo, haciendo el amor Haremos que esta noche sea solo de los dos Yo olvido de ella, tú te olvidas de él Lo haremos hasta el amanecer Si no te quiero y tú me quieres Porque no quieres que te haga lo que yo quiero Hacer de ti, yo quiero complacer de ti Mi beso robarte Si no te quiero y tú me quieres Porque no quieres que te haga lo que yo quiero Hacer de ti, yo quiero complacer de ti Mi beso robarte Yo, ¿y qué pasó? This is Angel, el Chima Inc El Muzi, el Muzi, el Muzi Compatea ¿Y qué pasa? Paraguay Music Oye, baby Estoy esperando el momento exacto para hacerte mía